En Dinamarca, María Valentina Ávila Martínez del Speed Cats del Meta, Paola Alejandra Taguada de Ruedas de Fuego, Charlie Paola Flores Sierra del Racing Skate Team, Camila Muñoz Ortega de Semillas, Oriana Cicino Lozano de Patriotas en Línea, Gabriela Ester Trejo de Hace del Patín, Juliana Camila Olarte Amador del Club Deportivo Patinar, Sofía Cruz Mateus de Daimon, Ángeli Yurleydi Pérez Gallego de Nord Skate, María Alejandra García del Club Skate Line del Tolima, Daniela de Ángel de Mar Caribe Magdalena y Valentina Flores Hernández de Slider. Bueno, muy bien, Don Coco Gómez, empiezan ya a rodar, estamos en la categoría para el juvenil damas, esa es la prueba, puntos más eliminación, van marcando el paso por ahora cuando ya mencionamos a ustedes, ahí está Lauren Sofía González Mora, ya se empiezan a acomodar. Uy, caída múltiple allá, dos, tres, cuatro, cinco, se fueron al piso, seis al final que se caían, vamos a mirar cuáles fueron los numeritos de Don Coco Gómez, porque ya empiezan a darse noticias en la carrera, primeras caídas, primeros movimientos allí, que empiezan a cambiar la historia, por ahora la que marca el paso empieza a buscar el primer lugar, en la de Talento, en línea de Bogotá. Bueno, quedaron varias chicas, quedaron varias chicas resentidas ahí, ya se, a ver, la número, dos, cero, cinco, que eres Tic Ocampo, dos, sesenta y siete, y el tres, doce, la dos, ochenta y cinco también, o sea, se fueron María Alejandra Velázquez, a ver, tendremos al paso por meta puntos, se fue María Alejandra Velázquez, Hilari Mena, Kersin Ocampo, Camila Muñoz, y Oriana Chisino, las involucradas en la caída. Bueno, muy bien, estamos entonces, ya empiezan a sumar puntos, la de Talento, en línea abre el camino por ahora, se mantiene allí también con la tres setenta y siete, es Ángel Yuriel Pérez Gallego, es de Noresca y de Norte, de Santander, Don Coco Gómez, empiezan ya los numeritos a moverse, en esta clasificación, puntos más eliminación. Sí, señor, en una vuelta hay puntos, y en la otra vuelta hay eliminación, aquí vamos a eliminar, porque en la primera puntuación, dos puntos para María Ángel Hernández Fonseca, de Talento en línea de Bogotá, y un punto para María Alejandra García, del club Skate Line, no, de Ángel Yuriel Pérez, de Noresca y del Tolima. Se va al asiento catorce, María Alejandra Nieto. Vuelven a sumar, pero cambian entonces, y hace a la inversa. Ahora la que suma dos puntos, es Ángel Yuriel Pérez Gallego, de Norte de Santander, de Noresca, y con el cincuenta y uno, María Ángel Fonseca, que hace rato se meten a mover el grupo. Vamos a mirar, cómo está por ahora, en esta culebrita, que empieza a marcar el paso. También se ha venido con el número uno, se está metiendo Giselle Gabriel Aurofano, en la segunda, Deportivo Pro Skate de Santander. Ahí está la de Norte de Santander, y también aparece la de Talento, que ahora es tercera. Ahí un vagoncito, que empieza a marcar el camino. Va a buscar el primer lugar. Se quiere acomodar, Valentina Flores Hernández, del Slider de Bogotá. Se fue la tres cincuenta y ocho, Juliana Olarte, del Club Deportivo Patinar. Puntos cuatro setenta y siete, que es Valentina Flores de Sliders. Y la dos cincuenta y nueve, la dos cincuenta y nueve, que es Paola Taguada, de Ruedas de Fuego Benariño. Quince vueltas van a quedar, entonces suena la campana, aquí hay eliminación. Ya han sumado cuatro patinadoras, y se han marchado, y ya la lista larga, ¿no? Van a clasificar diez de cada serie. El numerito permite soñar con la clasificación, en esta primera, primer hit, que marca Talento. Talento vuelve a estar ahí, marcando el paso. ¿Quién se va? Hay noticia, una que se marcha. Una que se marcha, ya voy a ir con Don Coco Gómez. A ver, acá están ya, para meterse, aparece la número treinta, Lauren Sofía González, Araña, punto de semilla del Valle del Cauca. Ya se han alternado las primeras posiciones, no va a haber problema para ella, ya empezaron a sumar, van a quedar trece vueltas todavía, por línea de meta. Se fue Valentina Flores, que había hecho dos puntos, en el embalaje tres. Uy, se va quedando entonces, viene la eliminación, María Alejandra García, del Club Skate Line del Tolima, no se recuperó. No se recuperaba Coco, y se fue la del Tolima. Se fue la tres noventa y dos, María Alejandra García, del Club Skate Line del Tolima. Ya se abre una brisa, que empieza también, a llevar el recorrido, aunque está, al contrario, en sentido contrario, eso afecta un poquito, sin embargo acá, estamos de aguante también, para mirar la puntuación, no se pueden descuidar, porque acá, también si usted va marcando el primer paso, y en cualquier momento se descuida, vamos a entrar, mucha atención. A ver, última vuelta, última eliminación, porque van quedando ya solamente, once rodando, están cumpliendo ya, Don Coco Gómez, para terminar con diez patinadoras, se van metiendo acá, estamos ya, para cerrar, viene marcando el paso, se acomoda con el número uno, Giselle Gabriela Huérfano, también está la de talento, estaba la de talento en el segundo lugar, aquí marca el paso, estamos hablando de María Ángel Hernández Fonseca, de Bogotá, no hay problema, ahí están, son bien las que clasifican, bien las que se van a ir, a la siguiente fase, ahí están marcadas, veo el número uno, voy a ayudarle aquí, Coco, usted también ya tiene, algunos de los que han marcado, los que han sumado, Don Coco Gómez, Champions Club, talento en línea, Río del Skate, Deportivo Metropolitano, Berenice Moreno, Pro Elite, Bogotá, Elite Patín, Caribe Club, Millennium Semilla, Sobre Ruedas Panamericano, Racing Skating Team, S de Sucre, Champions Cali, Club Deportivo Spine Light, está partiendo ya, hay alguna que ya se marcha, Coco, empezando, sí, es que hay varias, realmente están aquí, por cumplir el requisito, para poder asegurar, su cupo en los Juegos Nacionales, entonces el caso por ejemplo de Emily Góngora, del club de patinaje Skate Boy del Tolima, ella simplemente se paró en la línea, y salió, pero se retiró de inmediato. Bueno, empezamos a tener entonces las emociones ya, en las series clasificatorias, estará Luis Escobar, Don Carlos Giraldo en las finales, un evento de la Federación Colombiana de Patinaje, ya marcan y toman la curva, efectivamente en este grupito, no hay mayor novedad, toda la hora no ha asomado la campana, están acomodaditas en ese grupo, ahí se abren de izquierda a derecha, como un acordeón para tomar la recta, y ahí sí se van acomando, como culebrita, ahí las van trenzando, algunas trenzan, otras toman impulso allí, para aprovechar y tomar un aire, está empezando hasta ahora, pero deben ahorrar, porque el oxígeno va a ser fundamental, para cerrar, aquí viene Sara Romero Trujillo, de Champions Club, también está María Fernanda Farad, a ver, se va quedando la 4.45, Ángela Julián Rojas, de Correcaminos en Acción, va cerrando el grupo, va cerrando el grupo entonces, de Correcaminos en Acción, está entonces ya cumpliendo en esta categoría, estamos en el segundo GIDE, estamos en la categoría juvenil, ya ruedan, efectivamente, están cumpliendo entonces el paso, de la categoría prejuvenil, perdón, la categoría prejuvenil, suena la campana, que eso nos indica Coco, que comenzaremos las puntuaciones, desde la vuelta 20, y a partir de la vuelta 19, cada dos vueltas en las impares, tendremos eliminación, aquí viene la del Tolima, Marreca, el camino se abre, efectivamente, ahí está tomando confianza, Club Skyline, a María Celina Guarrenizo Mejía, uy, se va quedando la de Correcaminos en Acción, no alcanza a meterse en el grupo, se puede descuidar, y se va a ir seguramente, ahí también se quiere meter, la de Patín Caribe, Club de Nichelle, Prextán, María Camila Rojas Bedoya, de Milenio de Caldas, vamos a ver, ya las que marcaban el paso, lo habíamos dicho, una es del Tolima, la que suma dos, ya empieza la cuenta, Coco, Sí señor, la 3.80 y 93, es María Cecilia Guarnizo, del Club Skyline del Tolima, y un punto para Sala Isabela Moreno, del Deportivo Metropolitano de Bogotá, del Deportivo Metropolitano, se va la 2.69, que es Helen Carriazo, del Racing, uy, hay varios que se retiran, hay varios que se retiran, entonces, ya voy a ir con Coco Gómez, la que queda en pantalla, hay una que se marcha, para ir nuevamente, Coco, con los primeros lugares, aquí está la puntuación, el paso 3.93, que estaba marcando, María Celina Guarnizo Mejía, del Club Skyline, ahora, ya cambia la historia, porque aparece una de Pro Sky, en el primer lugar, Coco, vamos a ver, transó en la curva, efectivamente, y se va dando la 139, la que cierra el grupo, la que usted ve en pantalla, María Fernanda Pérez Sarmiento, bueno, 52, y 72, los puntos, 139, se va de la prueba, que es María Fernanda Pérez Sarmiento, del Pro Elite DM, del Meta, hizo puntos, la 52, María Fernanda Maez, de talento en línea, y, Mariana Farag, de Royal Skate, va a ir la de, va a ir la de 15, el 15, ya haría Esperanza Beltrán, de Deportivo Pro Skate, 89, Isabela Moreno, se fue, se fue Michelle Pestrán, de Patín Caribe, Club del Atlántico, muy bien, ahí estaba sumando, Sara Isabela Moreno, Prada, ya me va a contar, Don Coco Gómez, en la vuelta, fue 15 y 89, cierto, muy bien, ahí está marcando el paso, se acomoda la de Santander, ahí da una ventaja, no, da una ventaja, da un espacio, porque va apareciendo ahora, se quiere meter Natalia Samari, también del Bogotá Elite, esto está ajustadito, se fue Stephanie Cárdenas, de Felino del Valle, la de Felino del Valle, entonces se ha quedado en el camino, ahí las observan ustedes en pantalla, estamos a través de, de Patín TV, claro, se han ido 8, Manolo, la sumer, entonces, ahora van acomodándose con el 39, Sara Romero Trujillo, de Champions Club, ahora se metió también con el 118, Vinina, Mar, Vanina Maracela, Hoyos Múñez, la de Bernice Moreno, de Bolívar, las últimas que alcanzaron a pasar, por una de meta, y están en los primeros lugares, Coco, Sí señor, ahí está la 52, la 72, la 2.5, Bueno, la 72, se va la 2.56, es la eliminada, la número 2.56, que es Mariana Rodríguez, del Panamericano, del Casanare, está usted conectado, con ACTV Televisión, también con toda la información, del Campeonato Panamericano, Gran Prix, este Gran Prix, aquí estamos ya, es un evento prejuegos, viene marcando el paso, se abre, Mariana Faradpa, es Royal Skate, de Bogotá, Coco, puntuación por línea de meta, 72, y 52, al paso va a haber eliminación, 72, la Farad, y la 52, que es María Fernanda Maez, Bueno, se mete la de Royal Skate, también a la fiesta, creo que van a terminar, en ese grupito de 10, cuando van a quedar 11, 11, 11 vueltas, 7, 4, Sara Castro, de Champions, de Cali, eliminada, está usted Gran Prix, se está observando, el Gran Prix, patinaje de velocidad, Neiva, vida y paso, y a las 5 de la tarde, usted no se puede perder, la ceremonia inaugural, de este gran evento, claro, es por, originando desde Neiva, hay novedades, entonces voy a ir, porque se mete la de Bogotá, mucha atención, que está en la 89, se acomodó ahora, María Isabel Moreno, de Deportivo Metropolitano, de Bogotá, efectivamente lo habíamos anunciado, Coco, hay noticias, llega a 5 puntos, y la 225, hace su primer punto, que es María Camila, Rojas de Millennium, de Caldas, bueno, la de Caldas ahora, y la que llega a 5 puntos, es Sara, Isabela Moreno, del Deportivo Metropolitano, de Bogotá, vuelve la de Bogotá, se va la 378, Manolo, 378, Aiza Valentina, Sheca, de Nores, que hay de Norte, ahí está, esto parejito, se ha quedado la del Tolima, se van la de Aiza Sheca, ahí está, mire, la de Norte de Santander, la que usted se va a ver en pantalla, vuelvo a ver, el grupito, tengo 8 con puntos, Manolo, tengo 8 con puntos, y son 10, o sea que tengo 2, 4, 6, 8, 10, 11, que están rodando, 3, 8, última eliminación, y última vuelta, sí, claro, efectivamente, Coco, se va quedando una, ahí cierran ya, vamos a ver, aquí la veo en pantalla, la 366, Coco, se trata de, la de Chica de Fodeva, que es Valery Escobar, va a ser la última eliminada, bueno, se fue Valery, entonces, se va Valery, aquí se metieron, mucha atención, ya terminaba, ya terminaba entonces, la prueba, ya están las clasificadas, Coco, las que sumaron, se van a meter ahí, las 10 que están viendo ustedes en pantalla, Royal Skate de Bogotá, también venía, la competencia que quedaron, sin puntos, aquí están, Paula Vargas de Semillas, Valentina Cano de Champions Club, de Sofía Borges de Fierce Skating, Valeria Duarte de Royal Skate, Natalia Galindo de Soacha Élite, Shailin Gómez de Corporación Club LMT, Carla Rangel de Skate Élite, Mariana Naranjo de Cordopatín, Isabela Marriaga de Patín Caribe, Sara Portela de Power Skate, Paula Castro de Semillas del Meta, Michelle Becerra de Panamericano, Carla Romero de Racing Skate Team, Luciana Osorio de Carmelitanos del Antioquia, James Samara Valero de Titanes del Patín, Gabriela Montenegro de Haces del Patín, Katie Sánchez de Titanes del Valle, Uy, caída Coco, permítame la 2.70 para que usted la tenga ahí, se va Carla Romero Martínez, una de las caídas que observamos en pantalla, ahora sí, siga Don Coco, rapidito. Sí, Carla Romero del Racing Team, está Gabriela Montenegro de Haces del Patín, Katie Sánchez de Titanes del Valle, Natalie David del Diamond, Luisa Romero del Club de Patinaje Gold Skater, Sofía Cardoso del Metropolitano del Tolima, la 29 también se cayó. De Semillas. Sí, Paula Vargas de Semillas del Valle, Gabriela Sánchez de Águilas del Café, Laura Camayo de Huellas, y Sofía Cardoso de Mar Caribe, cierran el grupo. Bueno, muy bien, ahora me voy a mirar los que van en el primer lugar, 103, que marreca el camino, Natalia Michelle Galindo, es de Soacha Elite, la del Iker Azul, usted la observa, Soacha en su pecho, efectivamente, marrecada allí con el nombre de su club, va pasando una de Bogotá también, está la de Champions Club del Valle del Cauca, y se va quedando una Coco, que es la 484, Laura Sofía Camayo, si no reacciona se puede ir, pero me voy a ir porque acá, a mirar la puntuación, las que van comandando, por ahora la carrera, Gabriela Sánchez Gómez, la que cerraba de Águilas del Café de Rizaralda, sumaron, sumaron, ¿quién es? La número 113, que es Natalia Galindo, de Soacha Elite, y la número 41, que es Valentina Cano Dávila, de Champions Club del Valle. Bien, entonces, ahí Natalia Michelle Galindo, y también lo está haciendo el 41, Valentina Cano. Se va la 448, Gabriela Sánchez de Águilas del Café de Rizaralda. Quiere llegar al primer lugar Royal Skate, con Valeria, Valeria Duarrete López, efectivamente, también es de Bogotá, ya se abrieron, se estrenizaron en la curva, alguna de ellas, al de aguante también en esta carrera, es clasificatoria, van a ser 10 las que clasifiquen, las que suman, pues ya se están acomodando, sin duda, la siguiente fase, porque aquí van a ver caída, sí, en la curva, efectivamente, ya quedaba allí, creo que es 368, o 367, creo que de Cundinamarca. A ver, se va la 368, 235, Sara Sofía Portela, tuvo dos puntos, y la 275, la chica de talentos carmelitanos, Laura Osorio, un punto, la eliminada fue, 279, se fue Sofía Cardoso, entonces de Metropolitana, Tolino, ahí la observan en pantalla, me voy a mirar, Coco, en cuanto a las que han clasificado, cuántas han sumado, porque aquí el camino ya, nos vamos, vamos a ver, vamos a ver, del grupo, porque aquí también veo, ahí está Sky Elite, es de Norte de Santander la que está rodando, efectivamente ahí marca el paso, quiere meterse en el grupo, quiere clasificarse, Carla Liliana Rangel Jauregui, de Sky Elite, a ver nuevamente la de Soacha, pone el ritmo pone sabor a la carrera, otra vez 113 y 41 Matalia Galindo de Soacha y la chica Valentina Cano de Champions Club, muy bien, la de AC Cepatín, también se quiere meter ahí Coco a todos los gente que se conecta con nosotros a través de Clare Sport, estamos en la serie clasificatoria prejuvenil, puntos más eliminación en Damas Águilas del Café, Rey Saralda hace rato que se marrechaba también pero hizo parte de esta fiesta, de la clasificación, hoy aperturando la primera jornada sin duda, abriendo, inaugurando el Grand Prix para la categoría mayores, se ha eliminado la 73, Valeria Duarte Berroyo del Skate de Bogotá, cuántas se nos están quedando, allí 275 metió el patín Lau, Luciana Osorio uy se desprendió Luciana, se fueron dos vagoncitos, se fue Luciana y se fue también la de Soacha, la de Soacha élite entonces, Luciana Osorio Betancourt de talentos carmelitiano de Antioquia no va a tener problema, y la de Soacha élite hace rato Natalia, hace rato estás clasificada, si no te descuidas en el primer lugar, ahí va Michelle Galindo de Soacha élite. Si tiene que estar atenta porque puede que tenga puntos y se queda de última, la eliminan y chau de la prueba si tenga puntos, eso ya pasó en la serie anterior. Muy bien, ahí está entonces, se va una eliminada. Se va por ejemplo la 3.40 ¿La había sumado o no? No. Katie Sánchez, es de Titanes del Valle mucha atención, hay puntuación al paso vuelve a marcar el recorrido por ruta por la pista acá, por línea de meta ya lo hacen, vuelven a sumar esto está para definir 10 10 que se van a la siguiente fase Coco 199, dos puntos y la 2.57, Michelle un punto más, la 2, la 199 es Mariana Naranjo de Cordopatín y se va quedando la de Skyali, te vuelve a recuperar recién Carla, era la de línea roja se recuperó, la de línea roja con negro, se recuperó Carla, se metió, se quedaba con el 48 148, creo que era la que le cerraba ahí alcancía, o 4.48, Águila del Café creo que es Águila del Café la que iba cerrando 4.48 a 4.80 La chica de Cauca, Laura Sofía Camayo de Huellas de Cauca Sí señor, era licra verde bueno, vamos a ver la puntuación al paso hay 2, 4, 6, 8, 10 11 patinadoras claro, 11 patinadoras que quedan en movimiento mucha tensión, se metió Carla Liliana Rangel, la que va cerrando de licra roja, es de Sky Elite del departamento norte de Santander ahora miro, aquí se acomodan ahí está la de Bogotá también, la de Soacha ya están clasificadas no tienen problema ahí están las 10 2, 4, 6, 8, 10 también se metía con el 2.35 cerrando Sara Sofía Portera Lerma de Power Skate del Valle del Cauca lo hizo la de Soacha la de Bogotá se acomodó la de norte de Santander también Carla Liliana Rangel y Power Skate también buscó ese cupo y se acomodó Sara Sofía Portera Lerma bueno, tengo con puntos a Valentina Cano Dávila de Champions a Natalia Galindo